Hola, soy Yurani Blanco y os voy a enseñar a hacer un Surplace. El Surplace es una técnica que consiste en mantener el equilibrio encima de la bicicleta y lo podemos usar en situaciones o ocasiones en las que no queramos quitar el pie del pedal y podamos mantener el equilibrio encima de la bicicleta. Normalmente estamos en parado encima de la bicicleta tocando el freno y normalmente los pedales están en paralelo y ahí empieza un poco el trabajo del equilibrio también con nuestra fuerza abdominal, de piernas y también con la concentración. Fijamos un punto en concreto y aquí empieza nuestro trabajo de concentración y equilibrio. Bueno, espero que este consejo os haya servido y lo vayáis poniendo en práctica.